Live and look Live and look Live y yo te quiero No importa más na' pa' vivirla Live y yo te quiero Y tú me quieres Podemos navegar sin rumbo Porque si nos queremos Llegaremos a donde queremos Del mano Como las olas y el mar 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 Live and look Paradise, indesea Donde vivimos de la tierra Y en la marea te puedes meter una gamba Con los corales Tú coges caracoles Y asadero con la peña Tú nai La vida es molto bella Ay, acá que vamos a verla Con la brisa de tu sonrisa Toda vela Velas Para la cena Sobre tu cuerpo morena Tus ojos son mis lunas llenas Vámonos Que si eso ya lo pago yo Que si eso ya lo pago yo Ya que el amor es gratuito Que el mundo es muy bonito Yo tengo en mi maleta un planeta azul Y los de Wallis Very beauty vulvero Uh, very beauty vulvero Uh, uh, very very beauty vulvero Uh, 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 uh Niña cuando estás tú Ah, todo el cielo se vuelve más blue Si yo te quiero Y tú me quieres Vamos a darte la vuelta al mundo Porque si tú me quieres Y yo te quiero No importa más Na' pa' vivirla Si yo te quiero Y tú me quieres Podemos navegar sin rumbo Porque si nos queremos Llejaremos a donde queramos de mano Como las olas y el mar Ah, como las olas y el mar Eh, como las olas y el mar Ah, como las olas y el mar Como las olas y el mar Eh, como las olas y el mar Eh, como las olas y el mar Ah, como las olas y el mar Life and love Vámonos Life and love Y eres como el viento Life and love Life and love Life and love Toma mi vida pa' life and love Vamos a vivir la vida Life and love Como la cola yema Si yo te quiero Y tú me quieres Vamos a darle la vuelta al mundo Porque si tú me quieres Y yo te quiero No importa más na' pa' vivir la life Si yo te quiero Y tú me quieres Podemos navegar sin rumbo Porque si nos queremos Llegaremos a donde queramos de mano Como las olas y el mar Vamos a darle la vuelta al mundo Con mi niña me voy yo A chiqui chiqui pa' la mano Life and love Que guay, que guay, que guay Life and love Con mi niña vámonos Como las olas y el mar Por este mundo Con mi y yo jugo ¿A dónde es que vamos? Como las olas y el mar Yo Yo Gracias.